Bueno, buenas tardes, martes 6 de octubre, nueva charla con profesionales que organiza el Labrador Retriever Club Argentino. En el día de hoy vamos a hablar con la doctora Silvia Raffo, también la va a acompañar la doctora Paula Robarella, y bueno, nos va a dar una charla con el título de displasia de cadera y codos en el Labrador Retriever. Agradeciéndole a ambas, le voy a hacer la presentación. Doctora, muchas gracias por el tiempo que nos va a dispensar a toda la gente que tenemos ya en el vivo, y bueno, le doy a usted el pase para que arranque con la charla. Bueno, buenas noches a todos, es un placer poder colaborar con ustedes, y bueno, espero entretenerlos un rato y que les sea útil. Vamos a empezar con las patologías del miembro anterior, y si hablamos de codo, tenemos que hablar también del hombro, donde también hay una de las patologías muy comunes en el labrador, empezando por la anatomía, la escápula y el húmero, la cabeza humeral, la tuberosidad mayor, tuberosidad menor va acá, la cavidad glenoidea del hombro, de la escápula. Seguimos con el codo, que acá es donde más asientan las displasias de los perros, sobre todo de crecimiento rápido, después vamos a ver por qué, tenemos la parte distal del húmero con sus cóndilos, la proximal del radio, la epífisis del radio, y el cubito o ulna con la tuberosidad del olecranon, la fosa olecraniana, que está entre los dos cóndilos del húmero, la escotadura semilunar del cubito, y el proceso coronoideo, lateral y medial, para tenerlo muy en cuenta, diáfisis del radio, diáfisis del cubito o ulna, y diáfisis del húmero. Seguimos con la anatomía del lado medial, donde está la apófisis coronoidea, esto es muy importante saber dónde está ubicada, porque una de las displasias es la fragmentación del proceso coronoidea, ya lo nombro para que vean bien la ubicación de dónde está, que es en la parte interna de la articulación, y forma parte de la escotadura semilunar del cubito. Hay una apófisis coronoidea medial, que es donde más se produce la fragmentación, y una apófisis coronoidea lateral, ya la vamos a ver en su momento. Este es el húmero, la tuberosidad del olecranón del cubito, los epicóndilos medial y lateral del otro lado. Estos son la anatomía del lado, diríamos, anteroposterior, que es cómo se sacan las placas. Vamos a seguir, que esto es muy aburrido. El hombro consta de la escápula húmero y clavícula, clavícula sobre todo en los gatos. Es muy rudimentaria la del perro, prácticamente no la tiene. Tenemos la patología, las osteocondritis u osteocondrosis de la cabeza humeral, por eso decimos que la patología del hombro va muy ligada a la patología del codo, y que cuando el animal empieza a renguear, no sabemos bien si es hombro o codo, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. La calcificación de la corredera bicipital, las luxaciones, fracturas y neoplasia, que en este momento no nos importa. Las posiciones, este es lateral, con la patita en este caso izquierda, cabeza bien extendida, y para el hombro, sí, para el hombro. Esta es la posición de hombro. El miembro que queda arriba, va bien hacia atrás, para poder descolocar un poco los hombros. Y el miembro anterior que estamos viendo, bien hacia craneal, o adelante. Acá tenemos en un perrito, con su pata derecha, en un latero lateral, bien extendido el del otro lado, cabeza bien hacia atrás, y miembro que nos interesa bien hacia adelante. En hombro, tenemos la anatomía de la cavidad en la cabeza del húmero, la tuberosidad, la cavidad glenoidea de la escápula, su acromión, como la congruencia. Claro, tiene que haber una buena... Tiene que haber una buena adaptación. En todas las articulaciones tiene que haber una buena congruencia de cóncavo y convexo, diríamos, en este caso. El póstulo anterior del hombro es panza arriba, o sea, de cubito dorsal, con las manos bien extendidas, los miembros anteriores bien extendidos hacia anterior o craneal. Y la importancia de la radiografía en las articulaciones es que el hace rayo tiene que caer bien perpendicular en la articulación, para tener bordes netos. Si no, se van superponiendo y no nos sirve. No nos sirve como diagnóstico médico. Acá lo tenemos en el animalito, en el paciente nuestro, este sería el hombro. Y en el hombro tenemos la cabeza, póstero anterior, y en el latero lateral, la espina de la escápula con el acromión, esta sería la espina, y la cabeza humeral, que está acá. Difícil de sacar esta posición, si el animal no colabora, tendríamos que sedar, para que quede bien, bien derechito. Los centros de dosificación, a los tres meses, tenemos la tuberacidad de la acromión, que todavía se ve la línea de crecimiento cartílago. Todos los cartílagos no están calcificados, por lo tanto, no se ven en radiología. Pero sí sabemos que son líneas de crecimiento, que a medida que crece el paciente, se van cerrando, a los seis meses ya está cerrado. Lo mismo la metáfisis o línea de crecimiento del húmero proximal. Fíjense que acá aparece doble, pero es una. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay patologías en el crecimiento del hueso, sobre todo en las displasias, procesos degenerativos de los cartílagos de crecimiento. Acá tenemos otra articulación. Fíjense que tiene que haber una buena adaptación de cóncavo y convexo, acá hay otra, pero acá ya tenemos alteraciones, como calcificaciones, en la cápsula pueden ser. Codo. Fíjense que el codo tiene que haber una perfecta adaptación con el cubito y el radio. Acá tenemos una flexión forzada, importante para algunas patologías, y acá está en extensión. Las incidencias son laterolateral, laterolateral en flexión forzada, anteroposterior medial oblicua, anteroposterior lateral oblicua, y anteroposterior. Acá tenemos un perrito acostado en un laterolateral de codo. Acá hay una flexión forzada, quiere serlo, acá tienen las placas. Esto es una anteroposterior, y este es una anteroposterior medial oblicua. ¿Por qué hacemos más medial oblicua que la lateral medial oblicua? Porque acá, que es la condilomedial del húmero, suelen estar las ocho condrosis, que las vamos a ver en un ratito. Por eso, estas cuatro son las más importantes. La laterolateral del codo, en un esquema, cabeza, miembro anterior derecho, y miembro anterior izquierdo, no hace falta extenderlo tan hacia atrás. Aquí está en el paciente. Y la anatomía. Húmero, cóndilos, cúbito, proceso olecraniano, el olecranón, diáfisis del cúbito, epífisis radial, y diáfisis. Escotadura semilunar. Esta es la flexión forzada, importante para algunas patologías. Acá, sobre todo, vamos a ver el proceso anconio no unido, que ya a los tres meses de edad se puede ver, y el fragmento o la fragmentación del proceso coronoides, sobre todo del medial. ¿Por qué digo el medial? Porque las cargas de peso se hacen sobre todo en el medial. La congruencia, que tiene que ser perfecta, sin espacios. La articulación se llama jínglimo compuesto o tróclea, formada por el húmero radio cúbito. Los movimientos son de flexión y extensión, de 35 a 160 grados, y otros movimientos como pronación, supinación, que es hacia adentro, la supinación y la pronación es hacia afuera, la mano, se da mucho más en los gatos. El perro la tiene bastante limitada, y debe ser porque sus músculos y ligamentos son diferentes. Articulación del codo, las displasias. Hereditario en razas medianas y grandes. Hay una carga heredable. Desarrolla artrosis en pacientes mayores. Proceso anconio no unido. Acá lo vemos. Este es el húmero. Este es el proceso anconio del cúbito. Y acá tenemos la fractura, diríamos. Que nunca se unió. Esto a los tres meses ya tiene que estar unido. Proceso anconio no unido. La OCD, que es la osteocondritis disecante de la cabeza humeral, y del cóndilo distomedial. Bueno, tenemos una mejor para verla, ¿no? Se ve mucho mejor la OCD en los frentes, y este es un lateral. Y después, el proceso coronoido fragmentado, que es esto que vemos acá. Tenemos otras para ver también. Todo esto es la displasia del codo. Y la displasia del codo puede generar renguera y artrosis precoces. El cachorro debe estar flaco. No debe ser gordo. ¿Por qué? Porque todo lo que es peso cae en las articulaciones y hace que éstas se aplasten. Empiezan un proceso degenerativo por peso. Además, cuando tienen tres meses, todo esto, hay mucho tejido conectivo, mucho tejido laxo, y si está gordo, empeoramos el proceso. Además, la carga muscular es importante. ¿Por qué? Mejor musculatura, vamos a lograr que la articulación se mantenga más en su lugar, sin tener desplazamientos. Por eso, la alimentación es muy importante. Por eso, la alimentación es muy importante, sobre todo en proteínas de alto valor energético y biológico. Buscar un muy buen alimento, por un lado. Por otro lado, que la madre no sea hipotiroidea. Hay mucho hipotiroidismo, y no solo en el labrador, en todas las razas. Fundamental evaluar la tiroides en las madres, porque así tenemos mejor metabolismo en los cachorros. Menos deficiencias. Sigo. Proceso en coño no unido. Acá lo tenemos en la flexión forzada. Esto no se cierra jamás. Y esto produce dolor, y produce después una osteoartrosis, con dificultad de mover la articulación. Acá tenemos la fragmentación del proceso de coronoides. La verdad que es la mejor placa que logré. No es fácil, pero si ven con ganas, acá tenemos la fractura. Esto es todo por carga, por peso. También por crecimiento desigual de rabiscubito, que ahora lo vamos a ver. Esto es un proceso crónico de fragmento del proceso de coronoides. Fíjense que ya tenemos osteofitosis o exostosis. Proceso degenerativo osteogénico. Explica qué es una osteofita. Osteofitos son las formaciones de huesos que están fuera de la articulación. Y que son osteogénesis, o sea, formaciones exuberantes. Hay animales que hacen menos, hay otros que hacen más. Y producen dolor. Producen dolor, están en una articulación, y son como piedra en el zapato. No deberían de estar. Generalmente quirúrgico. La osteocondrosis es una enfermedad, un disturbio de la osificación del cartílago de crecimiento. Este, por procesos degenerativos, aumenta de espesor y no le llegan los nutrientes, que sería la vascularización. Al no llegar a la vascularización, provoca una degeneración y una muerte tisular o necrosis. Es una enfermedad generalizada del esqueleto. Hay una manifestación clínica puntual, lugares de mayor presión. Los flat o los ratón articular, que son como pedacitos de hueso, o de cartílago, mejor dicho, que es otra piedra en el zapato, carece de contacto con zonas vascularizadas, por lo que tiende a desprenderse formando el ratón articular, la osteocondrosis. Tenemos la osteocondrosis disecante de la cabeza humeral, la apófisis anconiana unida, desprendimiento del proceso coronoide medial del húmero, del codo, del cúbito. Acá hay un error. Es del cúbito. La osteocondrosis humeral medial, del cóndilo medial, la del cóndilo lateral, en el tarso del lado medial y en las vértebras, yo he tenido en la columna lumbosacra, pero también está en la cérvico-toráxica. Esos son los puntos más comunes de osteocondrosis. Acá los tienen. El síndrome de compresión caudal cervical me da una osteocondrosis. La cabeza humeral, proceso anconiano unido, del olecranon, digo bien, del cúbito. En la tibia, no, en la tibia se puede dar y se da más también en el cóndilo femoral distal. En la troquia astragalina medial, y en el núcleo de crecimiento cubital distal. Esos son los puntos de osteocondrosis más comunes. Yo he tenido en la lumbosacra también. ¿Qué pasa? ¿Cómo la vemos? Este es un cachorrito. Fíjense que acá está achatada la cabeza. del húmero y esto duele. Y acá se va a formar después una artrosis y va a doler más. O sea que muchas veces esto es quirúrgico. Acá tenemos, hay una mejor de esta. El cóndilo medial del húmero, acá está. Esta muesca ya es un defecto de cartilo endocondral. O sea, la osteocondritis u osteocondrosis. Acá tenemos otro. Estas son posiciones antero-posterior medial-oblicua. Otra de un labrador pero ya mucho más avanzada porque la muesquita la tenemos acá. Pero fíjense cómo se va deformando. Cinco años. Esto lo tiene desde cachorra, diríamos. Lo que pasa que según el paciente, a veces según el individuo mejor dicho, pueden presentarlo al año o como en este caso los cinco años. O depende también al dueño que esté atento o no a la renguera de su parro. Acá hay otro. Es la misma. Y tenemos las deformaciones de los ángulos que es muy común en los osteocondrodistróficos como ser. Los tachum o salchichas mal llamados el cierre prematuro de la fisis cubital distal que es una deformación en valgo ya lo vamos a ver y el cierre prematuro fisis radial proximal deformación en varo que es esto. Es como van a rotar como rota el miembro anterior. la deformación grave en valgo acuérdense de la regla mnemotécnica que me enseñó la doctora Robarella el valgo en no cabalgo va hacia adentro se asocia con la rotación externa de la mano para mejorar el contacto de sus dedos con el suelo y evitar el dolor. y la deformación en varo aguaro se asocia con la rotación interna de la mano para tener mejor apoyo y evitar también el dolor. Esta sería el varo aguaro como se va deformando radicúbito y la manito que va hacia adentro y el codo va hacia afuera los codos hacia afuera esto puede ser por un crecimiento desigual de radicúbito ahora lo vamos a ver y en este caso es un valgo que va hacia adentro codos hacia el tórax carpos también y los mismos las manos se van hacia afuera esto le puede pasar a cualquier animal de raza grande también los condrodistróficos en lo que se ha buscado pobres animales pero en los de raza grande como labradores ovejeros grandaneses que ahora se ven poco no están de moda en este país pero antes era muy común ver esto esto es un crecimiento asincrónico del radicúbito el cartílago radial distal es responsable cartílago radial distal el de abajo es responsable del 60 al 70 por ciento del crecimiento en el largo del radio el cartílago cubital distal también el de abajo el que está en contacto diríamos con la articulación del carpo es responsable del 90 por ciento de la longitud cubital distal del codo el crecimiento el crecimiento el crecimiento asincrónico produce antebrazo acortado arqueado y rotado llevando a la deformación del codo y del carpo el cierre prematuro de la fisis o sea de la metáfisis o cartílago de crecimiento cubital distal se llama radio curvo ¿por qué? porque el cubito se queda en largo pero el radio sigue creciendo entonces el radio desviado hacia lateral con la supinación hacia adentro deformando en valgo la articulación radio cubital como va a sonar esto la cual va hacia afuera ahora lo vamos a ver en una figura la causa de este crecimiento asincrónico es trauma directo en la placa de crecimiento eso puede ser algún golpe algún trauma una deficiencia metabólica por eso es tan importante que el animal no esté gordo y que tenga una buena alimentación la sinostosis radial y cubital que es la fijación de ambas el exceso de peso que produce injurias en el cartílago de crecimiento por aplastamiento y microtraumatismos acumulativos el radio curvo es el cierre del cartílago cubital distal a diferencia del que nombramos antes se cierra el cartílago del cúbito es lo mismo lo que nombré antes el radio sigue creciendo y se curva en dirección anteromedial la mano se debía hacia afuera valgo hay una subluxación caudo lateral del carpo hay dolor y el radio empuja hacia arriba el húmero y puede provocar la subluxación húmero unar muy dolorosa o sea húmero cubital te parece acá tenemos el radio curvo el cúbito dejó de crecer el radio sigo creciendo que pasa acá abajo se subluxa que pasa acá arriba al crecer el cubito y quedarse el radio se puede fracturar el proceso anconio que ya lo habíamos visto y hay una fragmentación también del coronoides esta que es la placa de crecimiento es la que deja de crecer y sigue creciendo el radio hay un trauma acá una injuria y el radio se empieza encorvar y pasa esto y pasa esto y si esto sigue creciendo acá vamos a tener problemas y acá vamos a tener problemas acá después lo vamos a ver acá abajo cómo se va a luxar porque acá ya está el carpo la posición del radio y cúbito lateral es lo mismo que para el codo pero foco en radio y cúbito tengo que ver la parte distal y tengo que ver la proximal pero sobre todo cómo están creciendo estos dos que tiene que ser sincrónico acá tenemos otro radio curvo fíjense como acá se va lesionando también esto va a tirar hacia adelante se va a ir a una subluxación las anomalías del crecimiento antibraquial anormal o sea de radio cúbito está la subluxación húmero cubital distal por cierre prematuro disto cubital la subluxación húmero radial distal por cierre prematuro próximo radial la subluxación del radio caudo lateral por cierre prematuro del mismo en distal la subluxación del radio cubital proximal por cierre prematuro disto cubital tenemos la apófisis anconia no unida nuevamente la fragmentación del apófisis coronoide medial la osteoartritis pérdida de la flexión y pérdida de la flexión del carpo todo esto se lo tiene que dar como diagnóstico el radiólogo con la radiografía que es fundamental hacer una buena placa tener una buena imagen crecimiento desigual de radio cúbito leve viene acá que hay como un salto y hay un aumento del espacio articular que no debe estar la congruencia tiene que ser perfecta acá tenemos la fragmentación del coronoide este es este es el cúbito este es el húmero y acá está en el en la incidencia medio lateral esta es una patita izquierda una manito izquierda acá ven lo que les nombré antes cuando hay el crecimiento desigual se empieza a subluxar este espacio no debe estar acá tiene que haber una perfecta coactación y terminamos con miembro anterior ¿quieren descansar cinco minutos diez minutos? Marcelo Marcelo hola 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 ¿quieren descansar diez minutos? ¿cómo usted? ¿usted se siente bien? yo estoy la verdad que súper entretenido muy buena fue muy rápido ¿me siguen? no no va perfecto no es fácil esto sí me imagino pero la verdad que muy muy buena calidad de imagen muy buena explicación bueno espero si no las preguntas después ¿sí? sí al final de todo vamos a seguir hacemos un receso de cinco minutos me tomo una copita de agua no hay problema y arrancamos con cadera ¿sí? displace de cadera no hay problema yo me pongo muy nerviosa bueno ¿cómo arrancamos acá? a ver este no sí sí cadera y me iba a detener muy bien vamos a la cadera y la displace de cadera esta es una placa normal sacada en un ventro dorsal hay que sedar al paciente ocho horas de ayuno mínimo ayuno sólido y líquido también para poder relajar y poder estirar bien sus patitas yo uso una cuña donde entra parte del torso en panza arriba al paciente miembros bien extendidos acá tenemos otra miembros bien extendidos y quería mostrarles el esquema donde se tiene que ver desde la lumbosacra las alas del ilión las articulaciones coxo femorales los agujeros obturadores que tienen que estar parejitos y que las patitas tienen que pasar por el isquión la tuberosidad del isquión patas paralelas estas están un poquito juntas lo ideal es paralelas rotadas para adentro y que las rótulas queden tan bien que se puedan ver si quedan en el medio mejor si no vamos a tener un problema entonces el método tradicional de la posición radiológica en la posición uno incidencia ventrodorsal miembros extendidos y paralelos rotación medial de las rodillas todo el miembro tiene que rotar hacia adentro foco en la línea media a nivel entre las articulaciones coxofemorales incluir últimas lumbares y rótulas la posición dos ya yo por lo menos no la uso ¿por qué no la uso? porque es la posición de rana y es donde yo estoy metiendo hacia la cavidad del acetábulo a las cabezas femorales entonces no me va a dar una buena un buen diagnóstico eso sí si yo tengo un paciente adulto en el cual no puedo extender sus miembros y bueno ahí sí hago la posición dos y veo las lesiones que tiene porque si no la puedo extender es porque tiene una gran artrosis entonces no voy a ir contra la patología pobrecito trato de hacer lo mejor posible este es el acá yo acá hay una cuña yo uso una cuña para tenerlo bien derechito dos personas para la sujeción del paciente el chasis y colocamos la cadera bien derechita con los miembros extendidos hacia adentro tienen que estar paralelos la displasia hay una displasia de jóvenes y hay una displasia de adultos la displasia en jóvenes en la laxitud de la cápsula articular y ligamento redondo antes del cierre del cartílago de crecimiento a los cuatro meses acá es donde no debe estar gordo darle un buen alimento hacer ejercicios no no ejercicios bruscos pero para que desarrolle su masa muscular es fundamental el desarrollo de la masa muscular para que los huesos queden en su lugar diríamos si no si no hay musculatura va a haber movimiento óseo y va a haber desgaste de los cartílagos precozmente el apoyo inadecuado de la cabeza femoral en el acetábulo en el implásico falta de moldeado del acetábulo y la coaptación de la cabeza del femur en su acetábulo inestabilidad articular proceso degenerativo o sea las artrosis y la displasia en perros es aditivo qué quiere decir eso el humano nace ya con la displasia se hace una maniobra que creo que se llama la maniobra de hortelano y sienten el salto de la cabeza femoral dentro del acetábulo lo hacen por palpación directamente en el perro nace sin displasia y a medida que crece se va desarrollando por eso es aditiva y por eso hay que cuidar muy bien al cachorro para que al año no tenga una displasia severa porque ahí va a ayudar en el grado de displasia va a ayudar la musculatura hay diferentes grados ahora los vamos a ver y bueno ya la alimentación que no se hipotiroide a la madre para que tenga un buen metabolismo al cachorro eso hay que tenerlo muy en cuenta perdón y que hay un factor genético y además hay el factor genético porque es una enfermedad heredable se transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos podemos tener padres cero cero y terminar teniendo un hijo segundo grado y ya hay que descartarlo para la cría displasia en adultos hay un proceso degenerativo con artrosis es una osteoartrosis barra artritis ¿por qué? porque sobre un proceso crónico puede venir un agudo o sea sobre una osteoartrosis yo siempre que hago un informe pongo osteoartrosis barra artritis proceso degenerativo artrosis laxitud de cápsula y ligamento redondo y obesidad y traumatismos todo eso en la displasia en adultos los grados el grado cero cero que es libre el cero uno que está en el límite de la regleta ¿qué quiere decir? ahora vamos a ver lo que es una regleta de Norbert que ya no se usa tanto porque se ven los otros detalles de la articulación los otros focos óseos que pueden darnos una displasia yo en una charla de una doctora chilena dijo que ya la la regleta de Norbert ya no la usaban nosotros la seguimos usando sobre todo para los grados uno que casi ni se ve el cero uno está en el límite y si tiene seis meses puede ir al uno de grande al año por eso el cero uno es sospechoso el grado uno es leve y se ve solo en la medición grado dos ya lo podemos ver es una moderada y ya se ve a simple vista bueno el grado tres es grave y el grado cuatro es muy grave y es luxado son las dos dos o una articulación luxada generalmente son las dos lo ideal para hacer una placa es al año de edad donde ya tiene cerrado su cartílago de crecimiento pero no quiere decir que podamos hacer un chequeo siete ocho meses para saber dónde estamos parados yo he tenido displasia grave de cuarto grado en ovejeros allá hace 30 años pero había displasia severas y ya a los cuatro meses estaban luxadas sigamos la libre que es menor de 105 grados esto por la regleta de Norbert hay congruencia perfecta entre la cavidad acetabular y la cabeza femoral el sospechoso que es el 0-1 que está ahí ahí nomás en el límite pero depende de la edad del paciente podemos decir que es un 0-1 si tiene seis meses ocho meses y si tiene un año y medio dos ya es un 0-0 si está en el límite de la regleta ¿por qué? porque se supone que a esa edad ya no va a cambiar el leve o grado 1 está entre 100 y 105 el grado 2 entre 95 y 100 que hay una congruencia imperfecta se ve a simple vista la severa bueno se ve mucho más entre 90 y 95 grados y el cuarto grado ya es la usación esta es la regleta de Norbert donde tiene los círculos diferentes para los diferentes tamaños de caderas que tengamos que medir y la cabeza del fémur el acetábulo fíjense que envuelve prácticamente casi toda la cabeza femoral y bueno este es el ilion el cuello del ilion y pubis el acetábulo está formado por el ilion pubis e isquion ¿sí? de los dos lados es igual miren que acá hay congruencia y fíjense en acá como ya este es un tercer grado que se va para afuera el libro lo llama como subluxado y sí es una subluxación esto se mide acá lo vemos mejor está más grande tomamos el centro de las cabezas marcamos un putito ponemos la regleta y tiene que pasar esta línea tiene que coincidir de cabeza a cabeza femoral y la otra línea que coincida con la punta del acetábulo este ángulo de acá acá me pasé de acá acá me tiene que dar 105 grados este no me interesa este de acá no lo mido este mido o sea desde esta línea que une las dos cabezas a la que pasa por la punta del acetábulo la punta craneal diríamos me tiene que dar 105 grados este ángulo sí sigo esta es una cadera normal los agujeros obturadores están perfectamente alineados y hay congruencia de la cabeza con el acetábulo acá va en esta muesquita es el ligamento redondo que es normal otra bien congruente otra vez medimos la línea que une las dos cabezas y las que pasan por la punta acetabular craneal miren acá cómo tenemos entre la cabeza y el acetábulo una leve incongruencia pero acá no necesitamos ya regleta ya vemos que no encaja perfectamente este es un grado dos o moderado otro grado dos esta incongruencia está un poquito torcida pero bueno no hace al caso esto que ya está casi está subluxado mayor en la izquierda que en la derecha este es el lado izquierdo este es el lado derecho grado tres grave y el muy sigue siendo un grado tres porque sigue estando acá pero esto es un perro adulto donde hay un proceso degenerativo grande como ser la osteoartrosis que vemos que vemos la cabeza del fémur como un hongo achatada cuello corto osteocitosis y achatamiento del acetábulo pero todavía no está aluxado está muy deformado y esto duele y duele mucho y acá está la aluxación el cuarto grado esto les cuento que no duele les voy a contar una anécdota de un ovejero alemán que se llamaba Ballet y en aquella época buscaban el perro que su cadera o tren posterior bajara un poco de lo que era el tren anterior este perro en pista era ganador cuando empezamos a hacer los los plaqueos de cadera de ovejeros tenía cuarto grado de displasia no saben el tendal de displasia que dejó en los ovejeros porque claro era campeón todo el mundo lo quería su parada era espectacular y tenía aluxada las dos caderas como anécdota ahora se hace placa de todo de todo de todos mejor dicho y lo ideal ya con un grado uno descartarlo para la cría soy muy mala acá tenemos una artrosis incipiente acá se ve mejor que hay una deformación de la cabeza esto es leve pero se empieza a ensanchar la cabeza y a cortar el cuello acá tenemos una gran deformación miren que acá tiene las patitas en forma de rana la posición 2 porque era imposible hacer la extensión hay una gran osteoartrosis proceso degenerativo con osteofitos que a su vez se han fracturado esto se le llama bilaviación y es como que el organismo quiere poner un freno para que no se luce y a veces se empeora el cuadro porque esto realmente esto da dolor falta de motilidad bueno en fin acá tenemos otra con fractura esto duele otro miren acá como se engrosó y se acortó el cuello una osteoartrosis severa con osteofitos esto generalmente es quirúrgico yo que trabajé mucho con el doctor Gerosa hacía exéresis de la cabeza femoral y andaba muy bien por supuesto perro flaco este que tenemos secundaria displasia sí ¿por qué secundaria displasia? porque se va achatando el acetábulo en los perros que no han tenido displasia y llegaron a viejitos la osteoartrosis se va a ver pero diferente porque no tenemos degeneración tanto así marcada del acetábulo esto es una osteoartrosis típico de displasia y acá lo importante para la selección del perro es la angulación que lo normal que es esta angulación de la cabeza o sea la epífisis con la diáfisis la normal está entre 120 y 135 grados este sería el ángulo este es normal se llama coxa coxa porque viene de coxal en la coxa valga no cabalga para que se acuerden este ángulo es mayor estoy hablando del fémur cabeza femoral y áfisis por corregir que es mayor a 135 grados y la coxa vara varo aguaro este ángulo es menor de 120 grados esto es importante para ver el crecimiento en el eje longitudinal coxo femoro tibial acá entran las rodillas a jugar un papel muy importante acá tenemos la cadera el acetábulo cabeza femoral trocánter mayor trocánter menor epífisis y diáfisis seguimos por la rodilla con las acá hay una luxación de de rótulas acá esto es patológico este ángulo es una coxa valga es mayor ¿qué pasa? si es mayor este ángulo a veces este ángulo se cierra y el valgo tiende a luxar las rótulas hacia el lateral esto es grave porque también compromete el ligamento cruzado anterior y toda la articulación pero ¿qué pasa? el ligamento cruzado anterior cuando la rótula no está en su lugar está excedido su tensión y se rompe el animal el animal queda totalmente rengo y trae todos los problemas de los procesos degenerativos o sea lo que se busca es una coxa normal hay otra bueno esto es un lindo esquemita donde caen las las tensiones diríamos de el crecimiento normal anormal normal y anormal coxo fémoro tibial coxo fémoro tibial estos ya son los tarsos este era la coxa valga genu varo no agoaro y acá la rótula tiende irse hacia medial agoaro en esta que es la que vimos recién la coxa valga genu valgo con lateralización de rótulas en esta este pobrecito miren como está el desarrollo y para poder caminar deforma los tarsos y sus patitas sus pies van para afuera este es un valgo aquí está bueno seguimos con la rodilla hasta acá vimos cadera ahora la rodilla que es muy importante también por lo que hemos hablado y es muy compleja porque además de los ligamentos cruzados que nos lo hemos nombrado tenemos la rótula o patela lo mismo los meniscos la epífisis la epífisis proximal de la tibia con su tuberacidad o espina de la tibia y los cóndilos del fémur este es otro corte este es un latero lateral este es un corte antero posterior o póstero anterior depende como podamos hacerla no es fácil rótula los ligamentos cruzados que el anterior es siempre el que está más expuesto para para las fracturas o las rupturas parciales los meniscos se me escapó la flecha los meniscos el medial y el lateral y los cóndilos medial y lateral de la diáfisis distal del fémur la posición de la rodilla lateral lateral miembro extendido en flexión el que no nos interesa y la rodilla extendida a mí me gusta con una semiflexión para que sea más natural poder ver foco siempre perpendicular a la articulación esto es lo que ya hablamos los sesamoidios que estos son los sesamoidios de los gastrocnemios o gemelos musculares y este es el sesamoidio del popliteo la fíbula operoné la tibia y fémur con la la rótula el antero posterior se me escapó rótula los sesamoidios los gastrocnemios los cóndilos medial y lateral acuérdense que la tibia la esperoné está de lateral y esto que es importante que la tuberosidad tibial estas dos o platillos también le llaman y la eminencia intercondilar o espina o tuberosidad y peroné bueno acá es donde se insertan los ligamentos cruzados por eso es importante tenerlos en cuenta la patología de la rodilla la luxación de la rótula la ruptura de ligamentos cruzados o meniscos la efusión articular que en una buena placa de perfil se ve y ya nos está indicando una patología y las artrosis artritis y fracturas volvemos al crecimiento longitudinal en el eje longitudinal del miembro posterior desde la cadera la coxofemoral recto el recto femoral el cuadriceps femoral también está acá y es muy importante que va fíjense como va derechito a la rótula cuando el miembro está derecho va al ligamento patelar y derechito sigue fíjense acá cuando tengo un componente de fuerzas por una coxa valga una coxa valga acá sería una genuvaro la curvatura hace y la rótula hacia medial esto duele y traba la rodilla el ángulo por un componente de fuerza de ligamentos y musculares se rota hacia medial esto es común en los labradores ver cuando caminan y que los miembros posteriores hacen como paréntesis ahí están hablando de un genuvaro y cuando el miembro su patita va hacia afuera y su rodilla va hacia adentro es un genu genu valgo que rota hacia afuera y la rótula va hacia lateral también se luxa y también duele volvemos a la coxa valga la valga acuérdense que el ángulo era mayor ya me olvidé de cuánto la coxa valga que el ángulo era menor y esta es la normal y la luxación lateral de la rótula porque la coxa valga es un aumento del ángulo de inclinación del cuello femoral aumento del ángulo la anteversión elevada del cuello femoral rotación externa excesiva del fémur proximal con respecto al distal y ahí modifica la línea de fuerzas debido a la tensión que ejerce el cuádricel lateral sobre el eje longitudinal del surco troclear ese componente de fuerzas anormal ejercida sobre las placas de crecimiento en pacientes inmaduros produce anomalías esqueléticas que son contrarias a las que se producen en la luxación rotuliana medial estamos hablando del valgo que no hago aro sino que va para adentro el genu valgo es la rotación interna del fémur con torsión lateral distal del mismo y deformación valga femoral distal que desplaza lateralmente el mecanismo del músculo cuádriceps y la rótula a la cual está insertada el tendón del músculo del cuádriceps esto se da en los animales inmaduros cachorros por eso hay que tratar de ver esto para que en su próxima generación no se reproduzca porque otra forma no hay acá hay una predisposición heredable genética otras anomalías musculoesqueléticas asociadas a luxación medial ahora hablamos de la lateral que había un valvo ahora vamos a hablar de la medial que hay un varo varo agoaro y es cuando ven caminando y el labrador tiene mucho de esto que son las patas de atrás como paréntesis ese es el varo la coxavara que viene de la cadera disminución del ángulo de inclinación del cuello del fémur retroversión del cuello femoral moderada rotación interna excesiva del fémur proximal con respecto a la distal hay un desplazamiento medial del cuádriceps el tercio distal del fémur arqueado medialmente genovarum con hipoplasia del cóndilo medial al estar hipoplasia es porque el desarrollo está menor al estar menor el desarrollo del cóndilo medial que pasa con la rótula se luxa y se luxa hacia medial ahí se lo dije en pocas palabras la mala alineación del músculo del cuádriceps en perros con luxación rotuliana medial produce presión suficiente sobre la fisis distal o sea el cartilado de crecimiento que hace que se desarrolle más el cóndilo lateral que el medial lo aplasta el medial haciendo que el fémur se curve lateralmente que da esa imagen de paréntesis el grado pues de luxación depende de la gravedad de la luxación rotuliana y de la edad del paciente a producirse la luxación en pacientes con luxación leve el cuádriceps no se desplaza medialmente y el efecto anormal sobre la fisis o sea la metáfisis o cartílago de crecimiento distales del fémur es mínimo o sea que esto es toda una acción mecánica de un mal desarrollo en el crecimiento longitudinal del eje del eje coxo fémurotibial acá tenemos en un esquema la rótula este es el cuadriceps femoral fíjense que si viene de arriba bien derechito no hay problema acá ya está hacia medial que es la coxa vara hacia medial hace se curva el fémur y acá en la coxa valga que va hacia lateral y que junta las rodillas la luxación de rótula me lleva a un proceso de defectos en el ligamento cruzado y generalmente es el ligamento cruzado anterior depende del grado también los ligamentos se puedan romper a veces se rompe el lateral medial o el lateral o el medial este y a veces también la compresión en los meniscos por supuesto todo esto es quirúrgico es la única forma de que el animal no tenga dolor y pueda mejorar en su andar pero pero a medida que va creciendo acá se va formando una osteoartrosis perro tiene que estar flaco pobrecito los tengo embriados la luxación lateral fíjense fíjense que acá está el peroné o fíbula distal del fémur rótula se fue hacia lateral y acá que directamente en el perfil no la vemos pero ¿qué vemos acá? este espacio articular tiene que estar bien negro o sea radiolúcido y al verlo gris hay efusión o sea líquido en la articulación hay una sinovitis ya sabemos que hay una sinovitis vemos el ligamento no se ve pero cuando tenemos esto es probable que haya una injuria sobre el ligamento el ligamento cruzado anterior acá también hay derrame sinovial o sea la sinovitis está luxación bilateral hacia medial acá este es un cachorrito muy chiquitito que tendrá tres meses más no tiene miren lo que son las rótulas un poquito más puede ser esta es la coxavara el ángulo que es mucho más chiquito y también acá se da una coxavara genuvaro con el desarrollo acá se ve muy bien el desarrollo medial mucho menos que el lateral entonces por una acción mecánica se va la rótula y miren la deformación también que tiene el epífisis tibial que tiene que ser derechita y miren acá acá también se ve un desarrollo menor del cóndilo medial todo esto es por presiones peso mala conformación acá bueno acá está terrible eso decíamos según el grado que tenga deluxación se va a deformar más o menos la patita la efusión o la ruptura parcial cuando decimos que es total cuando el epífisis distal del fémur se desplaza hacia la parte posterior o palmar y el epífisis proximal plantar perdón y el epífisis proximal de la tibia se va hacia la parte anterior se desplazan las dos epífisis ahí hablamos de una ruptura total del ligamento cruzado anterior es quirúrgico y la pata está en el aire no apoya para nada otra luxación medial que puede ser unio bilateral también si ha tenido un golpe de bebé en los cartílagos de crecimiento esos cartílagos con el tiempo hay que hacer un seguimiento porque ahí se puede hacer un daño con falta de irrigación engrosamiento y después tenemos la estocondrosis producida por traumatismo en este caso y la deformación en el crecimiento otra patología del miembro posterior bueno ya hemos nombrado la efusión sin desplazamiento significativo la ruptura parcial se ve también en una flexión forzada en lo ideal la posición la abulsión de la cresta tibial y la fractura de dicha cresta tibial estos son traumatismos porque se fractura por traumatismo y mala suerte porque acá es muy difícil de arreglar esto fíjense que acá entra a jugar también el cuádrice efemoral otra abulsión como se va la tuberosidad de la tibia hacia dorsal cuando ha tenido una fractura un traumatismo acá osteofitosis lateral interna de la rodilla también interna externa lateral esto está dentro de la articulación esto causa dolor son osteofitos pedacitos de hueso que se han desprendido probablemente del cartílago y después se osifican y duelen porque en la articulación no tiene que haber nada ningún cuerpo extraño y nombro la panosteitis que es muy común también en animales grandes de crecimiento rápido son las calcificaciones medulares esto duele son estas rengueras intermitentes primero de un miembro después del otro en cachorros en crecimiento y al año año y medio ya dejan de renguer pasó la etiología es desconocida no se sabe por qué pero bueno para mí es parte del metabolismo también y esta es la lesión no importa pero es una lesión de osteocondrosis osteocondritis disecante como se erosiona el cartílago y el pedacito que le falta cayó en la articulación produciendo la renguera esto es en un caballo pero en el perro es exactamente igual y bueno terminamos la charla espero que les haya hecho útil espero haber sido clara la verdad que la doctora me dejó sin palabras excelente charla gracias en serio muy didáctica muy bueno usted ha sido docente o es docente no sé fui docente y damos con la doctora Robarella curso de posgrado de cogratí y de radiología eso se nota cuando uno da una una charla se nota cuando tiene capacidad de docencia de explicar de hacerse entender del espacio pero a mí me pone muy nerviosa es estresante para mí y bueno está bien yo se lo tengo que decir pero bueno gracias doctora bueno gracias a ambas le voy a pasar un par de preguntas que me fueron llegando ¿qué le parece? cómo no ¿podemos abrir esto? ¿cómo se abre esto? sí a ver espere ella lo puede abrir ¿no? ¿cómo se abre? a ver acá abajo bueno no importa que no a ver si salimos de algún lado no no ¿tiene para salir? algo en tu pantalla ¿no? ¿la voy a dar? espera no no acá está no ¿ahora? ocultar no no me saqué yo no sé por qué espera tranquila ¿y cómo lo ponemos? ahora déjame eso es lo que yo quería compartir pantalla pero no sabemos ahí estamos compartiendo pero no lo silencio no 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 importa uy no no me lo saqué quizá al doctor le voy a pasar la primera pregunta ¿qué le parece? dele 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 Paula Inver bueno doctora ¿por qué es tan difícil en el labrador que los fémures estén bien en paralelo y generalmente quedan curvos en las placas? hablo de ejemplares jóvenes y con displasia cero bueno eso es heredable que es lo que hemos hablado el eje está torcido porque hay una carga hereditaria pueden ser también metabólicos un grado cero pero hay una una coxa una genuvaro ¿eh? esa es una deformación en el eje longitudinal que bien puede ser heredable hay muchos labradores que están así puede ser de raza genético por eso la predisposición que tienen a la ruptura del ligamento cruzado anterior y la predisposición a la luxación de rótula bueno a ver acá hay otra pregunta bueno Consuelo Guerrero desde México buenas tardes doctora ¿sugiere la natación en cachorros como ejercicio que favorezca el no daño de la articulación y así fortalecer los músculos? sí 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 el ejercicio de natación es bárbaro sí tampoco tiene que ser excesivo pero la natación va a desarrollar musculatura y va a ayudar a que el hueso no se deslice dentro de la articulación cuando hay cachorrito todo es muy lábil hay mucho tejido conectivo mucho ligamento flojo laxo por eso es importante desarrollar musculatura sin presiones y la natación creo que es espectacular sentido común acá me pregunta Lucía ¿es recomendable medicar con colotril u otros para prevención? yo creo que una buena alimentación los balanceados buenos traen todo lo necesario un buen balanceado hasta el año de edad yo se lo daría yo le daría hasta el año de edad porque yo yo soy naturista pero hasta el año de edad es importante tener un buen balanceado y perro flaco no gordo no que sube y baje escalera todo el tiempo por ejemplo doctora ¿por qué hay tantos condoprotectores en el mercado que si uno mira el prospecto dicen no sé si es una trampita o no yo le pregunto desde la ignorancia que dice prevención de la displasia ¿eso es así? no para mí no que ayuda al animal adulto a mejorar y si puede mejorar algo animal adulto joven ¿no? pero no no prevención de la displasia para mí es otra cosa es otra cosa nada que ver claro por eso como buenas noches quiero dar una aclaración soy la doctora Paula todos a todos ¿qué tal? el controprotector lo que hace es cuando hay una enfermedad o una predisposición evita que el cartílago que está sano se dañe más rápido pero si yo tengo el perro gordo y la injuria por más que le dé el controprotector se va a enfermar o sea ayuda un poco pero no es curativo de displasia evita que se siga dañando más el poco cartílago sano que tengo cuando hay una displasia pero eso le agrega una buena alimentación ejercicio y pérdida de peso y el ejercicio es importante cuando no hay dolor hacerlo hay que calmar el dolor y la inflamación y después hacer el ejercicio en forma regular caminar es lo ideal o para mí la natación está muy bien doctora una pregunta que esta se la hago yo en cachorros cuando uno cría y se queda con algún cachorro como nuevo integrante o como plantel que agrega al plan de cría ¿qué tipo de ejercicio tiene que tener un cachorro de los 60 días hasta el año? ¿moderado? ¿leve? ¿hay que dejarlo con el resto de la manada hay que tratar de tenerlo digamos dentro de un perímetro para que el animal siendo tan pequeño yo lo dejaría en libertad o sea hay que educar obviamente desde que nace hay que educar pero no le daría ejercicio excesivo sino dejarlo que él haga su ejercicio tranquilo tampoco tampoco dejarlo en un canil tiene que tener libertad sobre todo en piso blando como ser pasto eso sería lo ideal para animales grandes para todos la natación les encanta además al labrador cuando uno va al mar dejarlo que vaya a nadar eso me parece bárbaro o sea nada que sea excesivo ¿no? y que y antinatural y antinatural en cierro o tenerlos en cajas por ejemplo en las cajas de transporte me parece una barbaridad a mí eso son perros que necesitan movimiento ok doctora y flacos perros flacos bien alimentados eso lo escuché que lo repitió varias veces en la charla porque es muy importante yo vi un montón de perros gordos hay un montón de labradores gordos uno lo ve por la calle y si es cachorro peor por lo que dijimos de los cartílagos claro hay una pregunta que me hace Paula Inver ¿qué aconseja para ayudar a los perros viejitos para ayudar a sus articulaciones? bueno acá la doctora Paula es la que me diga porque yo hago solo imagen buenas noches de nuevo figureti parezco personaje de la tele que se metía en todos lados de la Argentina por si hay gente que no lo conoce bueno como todo es importante ver primero la contextura del animal y el entorno o sea ver si tiene masa muscular si hay exceso de peso donde vive porque a lo mejor es un perrito que vive en departamento o lo tienen todo el día adentro de la casa y tenemos un problema son los suelos si el suelo es muy resbaladizo eso trae un montón de problemas ahora la doctora le va a contar un caso de ese perro que hizo espolones ah los espolones por andar en el parque claro por andar en el suelos o en cerámica claro nosotros tenemos que adaptar el suelo al perro muchas veces como se hace buscando caminos de alfombras de goma o de cartón o ver la forma o ponerle zapatos antideslizantes por supuesto bajar de peso controlar el dolor que es fundamental y el dolor no solamente controlarlo con un antiinflamatorio y un analgésico porque eso se usa a corto plazo se usa para salir del problema grave tenemos que pensar a largo plazo y lo que está muy que anda muy bien es kinesiología fisioterapia muchos usan acupuntura o sonoterapia o sea hay que buscar la medicina que es para ese paciente pero sin descuidar el medio ambiente que actividad es el perro fundamental el estrés si hace actividad física y la alimentación la alimentación es la base de todo o sea la alimentación basada en proteína de alto valor biológico que quiere decir que provenga de la carne de la verdadera carne no de las harinas de carne que muchos alimentos dicen ahora hay alimentos nuevos hechos con conservantes más naturales a base de aceites con proteína que proviene del cordero o del pavo hay que leer bien el envase y ver si viene de son proteínas de la carne o harinas de carne tiene que decir proteína de la carne y para mí fundamental fundamental en un perro adulto comida natural bien balanceada ¿no? o sea no hay nada mejor que la naturaleza para minerales vitaminas y proteína si se puede y acuérdense que el perro a diferencia del gato no maneja bien las grasas en su metabolismo el gato puede comer grasas y le es bárbaro es felino en cambio el perro no digiere bien las grasas hay que darle todo desgrasado yo uso la carneza común con el tendón la desgraso la hago al horno a la parrilla del horno para desgrasar y por otro lado me hago un hermoso guiso con zapallito zanahorias remolacha que es muy buena para el aparato digestivo le puedo poner arroz desde que se pase ajo y perejil porque me gusta a mí cúrcuma que más podemos ponerle avena siempre y cuando no le dé diarrea mis perros comen y después junto todo y hago un guiso y le pongo oliva que tiene omega 3 eso lo friso y voy sacando y se lo voy dando ahora si ese día una vez por semana le doy medio huevo a cada una porque bueno las mías son chiquitas igual un huevo por semana pueden comer más o más me dicen acá si ese día me sobró puré de papa le pongo un poco de puré de papa ayer comieron además del guiso un poquito de coliflor los hemos hecho omnívoros y tengo perros muy longevos sin problema de piel sin problema no no comen pasto perro que come pasto perro que tiene gastritis el perro no es herbivoro come pasto gastritis después tiene regurgitaciones el clorhídrico pasa al esófago y ahora hay más megaesófagos adquiridos que antiguamente que eran los congénitos antiguamente no se veían megaesófagos adquiridos para los adultos no existía ahora es es muy común saquemos conclusiones si a ver acá una pregunta bueno Sheldon Cooper hola buenas cuando diferenciaron la displasia en jóvenes y adultos lo de joven dijeron lo de joven dijeron cuatro meses y la de adultos es hasta el año y medio o cuando es el perro más grande digamos una pregunta media o las que yo no sé quizás es por sacar la placa yo digo no cuatro meses me ha pasado a mí cuarto grado en ovejeros nunca tuve en labradores a los cuatro meses yo creo que para estar más tranquilos es después de los seis meses y la definitiva si es al año o año y medio de edad que ahí ya está bien hecha la articulación y ya sabemos que el sospechoso ya no va a estar o es uno o es cero cero doctora una pregunta cuando uno hace una placa preventiva al año y le da bien y después la definitiva usted dice la mayoría de los veterinarios recomiendan de los radiólogos al año y medio si al año está bien es probable que ese animal en seis meses enferme o en realidad no es difícil que cambie yo haría una preventiva a los ocho meses entonces yo ya tengo la tendencia claro de lo que va a ser al año y medio claro claro a ver criadero Bon Fonjurmar buenas noches ¿recomiendan los pisos de arena? buenas noches no tengo experiencia en piso de arena yo no tengo experiencia en piso de arena tampoco no tengo experiencia más para el traumatólogo traumatólogo eso es más para para traumatólogos pero el piso de arena por deducción es un piso blando no sé otra pregunta Patricia Cuello ¿qué tratamiento se puede dar en caso de panosteitis para ayudar al crecimiento? no hay tratamiento para la panosteitis así como viene se va reposo y claro hay dolor calor en los huesos y se dan los huesos largos o sea en los húmeros radio fémur y tibia y así como viene al año año y medio ya se fue si hay mucho dolor hay que dar si hay mucho dolor dar un analgésico y reposo otra cosa no hay y antipirético por la temperatura aparte eso ocurre en los humanos cuando los chicos crecen que tienen dolor en los huesos es parecido a la panosteitis es parte del crecimiento es un dolor bastante fuerte yo he tenido cachorros que no se han podido parar el dolor bueno si está así muy muy dolorido hay que darle una analgesia incluso hasta un antipirético o sea para la fiebre pero después se pasa termina el crecimiento importante y que hay diagnóstico o sea si uno ve ese cuadro hacer la placa y ahí sale que es panosteitis y quedarse tranquilo que no deja secuelas tampoco se cura bueno a ver Carlos Villalobo Blondet esto es de Perú labradora de 5 años con una rotura labradora de 5 años con una rotura de ligamento cruzado posterior izquierdo a los 3 meses sigue pisando en pinza y ya no le queremos dar antinflamatorios recomienda fisioterapia y una y una la fisioterapia siempre ayuda pero una vez que está roto hay que tratar de solucionarlo quirúrgicamente lo que pasa es que es bebé y el bebé tiene la línea de crecimiento que no se deben tocar lo que usamos acá mucho son las botitas ortopédicas para sostener la rodilla bueno a medida que crece se van cambiando generalmente eso le indica la quinesióloga la veterinaria quinesióloga o el veterinario traumatólogo yo hago clínica entonces no no tengo experiencia de traumatología pero si en algunos pacientes míos hemos usado esas botitas que sostienen como en las personas cuando uno tiene un ligamento mal se pone la rodillera sostiene hasta que esté apto para la reparación quirúrgica o no si es ruptura total es muy probable que vaya la cirugía pero cuando termine el crecimiento no de bebé claro claro doctora para ayudar a la articulación claro que no le duela en una patología ya severa de caderas cuando uno tiene que lamentablemente no queda más remedio que ir a una cirugía cirugía el animal como después del postoperatorio tiene una vida medianamente normal si mejoran muchísimo porque le sacamos el dolor claro entonces yo he visto animales con excesis de la cabeza si pero andan bárbaros claro tienen que estar flacos no tienen que tener peso sobre esas articulaciones pero andan bárbaros y le quitamos el dolor el perro con dolor es inutilizado totalmente le sacamos el dolor y anda bárbaro y fíjense que hay que operar al perro y no a la radiografía ¿por qué digo esto? porque una vez que se luxó no duele tanto como un tercer grado que esté en contacto ¿me explico? sí operar al paciente y no a la placa radiológica ¿no? claro que la placa a veces está muy fea claro uno ve a veces las articulaciones y dice uy este está luxado está peor y no es así la que le duele es la otra la que está en contacto justamente Gerosa el doctor Gerosa en sus comienzos hacía los reemplazos de cadera ¿por qué los dejó de hacer? porque era muy difícil encontrar el ángulo de ese perro eso que hablábamos de la coxa valga genuvaro o la coxa varo el varo entonces fracasaban no como en el humano que es bípedo acá fracasaban justamente por ese ángulo entonces se dejó de hacer el reemplazo directamente se hace exéresis y ya está y el músculo popliteo que al principio se cortaba tampoco da buenos resultados el que da resultados es el exéresis de la cabeza femoral doctora acá me pregunta Lucía Yury me dice bueno hablamos de perros flacos el peso ideal en un cachorro de cuatro meses ¿cuál es? depende también de la raza depende de la contextura que tenga hay labradores que son muy grandotes no sé no sé el peso se ve se ve la medida que va creciendo hay que palpar que no que no se le vean mucho las costillas como un galgo pero que tampoco no se puedan palpar nada y que el abdomen no tiene que ser péndulo o sea cuando es muy chiquito tiene una conformación de bebé y tiene un abdomen redondo siempre la cintura tiene que ser más chiquita que el tórax un poco o que sea un poquito no que si uno lo mira parado de perfil el tórax se continúe con el abdomen una pequeña elevación del abdomen en un perro de cuatro meses es un poco difícil porque todavía es muy chiquito ahí no le exigimos tanto el peso sabemos que sea obeso no se pueda mover pero ya después siempre fijarse que haya una cinturita marcada si yo lo veo de arriba o lo veo de perfil no tiene que ser tipo mesita de luz eso no tal cual y doctora me queda en claro o nos queda en claro básicamente el tema del peso pero también fundamental el medio ambiente el piso donde un animal desarrolla su crecimiento eso es lo que yo le quería contar nos venían unos labradores eran de una misma familia una pareja de labradores que habían deformado los metatarsos y metacarpos los dedos con unas exostosis tipo cuernos vikingos que mirábamos y no sabíamos que era perros gordos en piso de parque claro para tratar de mantener el equilibrio abría los dedos y había sobrecarga en ellos con las deformaciones osteogénicas posteriores y eso duele pero no se podía operar operar las manos y las patas no se puede así que bueno había que sacarle el dolor y cambiarle el piso al perro y hacerlo adelgazar y fundamentalmente no abre la heladera engorda porque es uno el que le da de comer de más fundamental que nosotros como criadores que entregamos cachorros a nuevas familias perdón esperemos que le entregamos perros perdón a las nuevas familias les expliquemos básicamente el piso donde van a estar el tema de las escaleras el tema de no estar salvo el labrador es un perro que normalmente de cachorro también tiende a saltar mucho pararse en dos patas a recibir a la persona que entra a casa igualmente si el perro está sano en su peso ideal con una alimentación correcta o sea una buena fuente de proteína de alto valor biológico que no se hipotiroidio tampoco que no se hipotiroidio hipotiroidismo que es importante y en un piso normal no en un lugar que vive despatarrado por decirlo de alguna manera puede saltar normalmente si tiene salud y está en un medio adecuado igual hay que tratar de evitar o sea tampoco prohibitar también evitar que si lo suelen a la cama se tire de la cama o se tire del sillón no ponerlo en la cama a dormir no que te dé un colchoncito al ras del piso que no lo suelten de los brazos y hay chicos que lo tiren al piso eso también es un accidente bastante común moderado chicos chiquitos ojo ojo con los chicos chiquitos que se creen que es un peluche y lo revolean y no es así hay que educar al humano hay que educar le voy a pasar las últimas dos preguntas para ya ir terminando de Perú me preguntan bueno la panosteitis puede confundirnos con las cojeras por displasia cómo salimos de la duda y qué se recomienda por medio por medio de la radiología no hay otro no hay otro método de diagnóstico que no es una buena placa radiográfica es la única ok porque esas reñeras que a veces es el miembro anterior a veces es el miembro posterior y vienen a consulta y dicen y no sé de qué patas sacar entonces yo hago las dos patas hago la misma posición lateral de las dos y ahí veo ok y acuérdense que si es codo que duele también puede ser el hombro y el caminar es parecido ahora podríamos mostrarles el video y a veces las cervicales y bueno pero ya nos metemos en otro tema bueno a ver la última pregunta que tengo Víctor Favini buenas noches doctora el hipertipo el hipertipo tiene más tendencia a tener displasia de caderas y codos o sea un perro con mucho hueso y masivo o afecta de igual manera a perros livianos no entendí el hipotiroidismo no el hipertipo tiene más tendencia a tener displasia de caderas y codos o sea un perro con mucho hueso y masivo o afecta de igual a un perro liviano sí sí tiene más tendencia ¿por qué? porque crece muy rápido el hueso y no crece igual el músculo esos son los de crecimiento muy rápido los más grandotes son los que más problemas tienen y los que más displasia tienen mastil napolitano por ejemplo los cubaks dejaron hacer los controles porque eran todos displásicos cuanto más grande es el perro más rápido el crecimiento óseo menor masa muscular mayor predisposición a la displasia de cadera y de codo ambas bueno doctora para finalizar y agradecerle tanto a usted como a la doctora Paula me gustaría un consejo a la gente que básicamente que tiene perros y a los que criamos para evitar digamos este tipo de patologías bueno primero y principal chequear que no sean hipotiroidios ¿por qué insisto con la tiroides? porque entra en todo el metabolismo del paciente inclusive nosotros entra en todo el metabolismo desde el pelo uñas hueso músculo todo entonces tratar de que chequear a las madres para después poder tener cachorros óptimos es criar una vez por año por perra no dos celos por año sino uno tratar de de sacar a los animales displásicos no criarlos castrar el otro tema que es buen alimento ya lo dijimos que no esté gordo ya lo dijimos bueno hablando no tanto por la parte económica lo ideal sería que el cachorro esté con la madre y sus hermanos hasta los dos meses hasta los dos meses eso sería lo ideal coincido mucho sobre que a veces la gente que quiere comprar el cachorro no lo entiende y yo se los explico que es mejor comprar un cachorro de dos meses y no un cachorro se están vendiendo los 35 días algunas personas no 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 pero algunos se están vendiendo y ahí falla un poco el veterinario que no asesora bien y siempre asesorar de no comprar animales tan jóvenes que ya tengan un poco las costumbres aprendidas de sus padres y a los dos meses lo vemos un poquito más entero además es como que tiene más resistencia ¿no es cierto? para estar ya en otra casa y con otra familia ok además del hipotiroidismo seguir los planes de vacunación y de parasitación de la madre antes de empezar a cruzar antes del servicio y no servir antes de los dos años que es donde tiene su maduración ósea porque muchos sirven en el primer celo en el primer celo la madre todavía está creciendo entonces tiene que además repartir su calcio para la lechigada para los fetos y ahí tenemos problemas de clansia problemas de que se nos deforman o sea hacer las cosas bien hay una genética que no podemos cambiar la maduración es hasta los dos años entonces hay cosas que no se pueden cambiar y hay cosas que sí podemos modificar como ser las conformaciones óseas bueno doctora con gusto un placer y doctora doctora Paula les agradezco totalmente tanto yo como la gente que me acompaña en la comisión directiva del club ha sido un placer escucharlas un lujo la charla en cuanto a las imágenes que hemos visto esto queda colgado en la fanpage del club después le voy a pasar para que lo vean para que lo vean en cualquier momento igual esto está siempre colgado hay un montón de entrevistas que hemos hecho con distintos profesionales y bueno le repito las gracias por su tiempo sé que esto lleva muchísimo trabajo mi hija es veterinaria y hace también este tipo de trabajos y sé que le llevan días porque muchas veces creen que esto que uno lo hizo en una hora y media es una cosita de hacerlo un par de horitas y esto lleva mucho tiempo bueno y estoy estamos a disposición para todas las preguntas después que quieran hacer no tengo ningún problema inclusive por whatsapp pueden darle en mi teléfono para que se contacten en un grupo y no hay problema yo no tengo ningún problema en lo que pueda ayudar muchas gracias doctora Silvia Paola lo mismo que tengan buenas noches igualmente gracias a todos chau 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 chau